Son mi tome, desde ahora, para el pollo, diga, ya. Oiga, dos amigos conversando, y le dice el uno al otro, hermano, usted como no va a la universidad, no sabe. Y le dijo, a ver, ¿qué te han enseñado? Dije, a ver, ¿usted sabe quién es Alexander Fleming? Y un otro, Alexander Fleming. Alexander, ¿el no es de la Flema? No, Alexander Fleming. No, ¿quién es ese? Dijo, pues como no va a la universidad, no sabe el que inventó la penicilina. A ver, otra pregunta, ¿vos sabes quién es Gutenberg? Dijo, Gutenberg, 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 Gutenberg. No, ¿quién es ese? Dijo, como no vas a la universidad, no sabes. Ese fue el que inventó la imprenta. Y le dijo el amigo, bueno, ahora veníte a una pregunta, ¿vos sabes quién es Federico Torres? Dice, ¿qué al otro? Federico Torres, Federico, Federich. Federico, no, ¿quién es ese? Dijo, es el que apuesta con la mujer tuya mientras vos estás en la universidad. Muy bien. Ya, ok. Bomberita, saquemos el micrófono, saquemos el pedestal y vamos a poner a los cinco participantes. Mientras tanto, ustedes saben que el número uno es Guachimán, el número dos es Carlos Sánchez, el número tres es Reynaldo Ruiz, el número cinco es Alejandro Espenol y el número seis es Pollo Vía. Voten ahora, por favor. Y ahora vamos a ver inmediatamente, Rosina, ¿quién quedó en el sexto, en el quinto lugar en este caso? Don Francisco, claro que sí. En el quinto lugar tenemos al número uno, el Guachimán. Muchas gracias, te lo iba a decir yo, pero... Vamos, ¿quién quedó en el cuarto lugar? En cuarto lugar, el número cinco, Alejandro El Pelón. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Quién quedó en tercer lugar? En tercer lugar, le decimos adiós al número tres, Reynaldo Ruiz. Muy bien. Y ahora el ganador, ¿quién se lleva los dos mil dólares? El ganador de la explosión de la risa esta noche, Don Francisco, es el número seis, Pollo. ¡Vamos, gano, gano! ¡Qué encantó, gano, gano, gano! ¡Claro que se lo ganó! ¿Usted había ganado algún concurso de chistes? Eh, sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, esta última vez que va a ganar uno, ahí está. No, mentira. Muy bien. Alejandra, increíble, lo bonita. ¿Qué tal le parecieron? Me gustaron, Don Francisco. ¿Qué fue un buen trabajo? Sí, sí, sí. El chiste suyo fue lo mejor de todos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¡Festacular! Yo me merecía ese dinero. Bueno, le damos la bienvenida a los niños especiales.